El Atlético Sanluqueño B derrotó a la balona B por 2-3. El conjunto linense certificó el descenso tras perder ante los verdiblancos. Un encuentro correspondiente a la jornada 30 de la primera andaluza, un partido disputado en la línea. La próxima jornada será Atlético Sanluqueño B-Chipiona, el domingo, a partir de las 11 y media de la mañana en el Picacho. La Unión Deportiva Algeida, por su parte, no solo remontó un 0-2 en contra, sino que certificó la permanencia ante el Bazán. Ganaba 3-2 con goles de cabello por partida doble y Juan Mita. Se encuentra a noveno en la tabla clasificatoria. El Rayo Sanluqueño empataba contra el Rivera y continúa último de la tabla, pensando ya en la próxima temporada. La Juventud Sanluqueña, por su parte, ganaba 3-1 al Tarifa y continúa sexta en la tabla clasificatoria, a tres puntos de la liguilla. La próxima semana se enfrentará al San Benito.